Queremos premiar a nuestros seguidores, por lo tanto estaremos sorteando dos iPhone 14 Pro Max y dos Playstation 5. Los requisitos para ganar el premio son los siguientes. Estar suscrito a nuestro canal, estar activo en cada video, comentar que premio deseas llevarte. El sorteo se llevará a cabo en el mes de diciembre. Recuerda, mientras más comentes tendrás más oportunidades de ganar. Los Minions son unas criaturas enanas y amarillas que existieron desde el principio de los tiempos. Sirven al villano más despreciable de la historia. A continuación veremos las veces que fueron captados en la vida real. En el siguiente video veremos algo aterrador. El reloj marcaba las 3 de la madrugada y Fernando se encontraba descansando en su habitación. En eso se despertó por el fuerte ruido de unas carcajadas malévolas que venían de la sala. Al salir a ver qué es lo que pasaba, se encontró con uno de los personajes de los Minions en la vida real. Una noche muy tenebrosa fue para Matías, quien se encontraba con sus amigos en una fábrica abandonada. De pronto, escucharon un fuerte golpe en la puerta. Ellos salieron a ver qué es lo que pasaba. Se quedaron sin palabras al ver a una criatura pequeña de color amarillo, escondiéndose entre un muro. Por las características que presentaba, se trataría de uno de los personajes de Minions en la vida real. Alexander se encontraba escuchando música en la sala de su casa, cuando de pronto empezó a tener mucha hambre. Fue a la cocina y abrió uno de los cajones del repostero. De pronto se llevó la gran sorpresa al ver a uno de los personajes de los Minions. ¿Y tú crees que existan en la vida real? En un día caluroso, Lucas se encontraba haciendo los caseres del hogar. Cuando estuvo cortando el césped del jardín, logró ver a uno de los personajes de los Minions en la vida real. Él se asustó mucho y salió corriendo del lugar. Una noche Alejandro se encontraba realizando sus trabajos en la computadora, sin pensar que sería visitado por una criatura malévola. Alejandro escuchó unos sonidos extraños, creyendo que se trataría de unos ladrones quienes habían entrado a su casa. Pero se llevó el susto de su vida al aparecerse uno de los Minions frente a él. Como todos los días, Franco se levantó muy temprano para ir a la universidad. Cuando se encontraba saliendo de su domicilio, se sorprendió al ver a los personajes de los Minions en la vida real, quienes merodeaban por el lugar. Aquí verás algo sorprendente a unos policías quienes estaban investigando el caso de una extraña criatura que anda deambulando por una de las calles de Valencia, pues se trataría de uno de los personajes de los Minions en la vida real. Una tarde Leonel, después de llegar del trabajo a su casa, decidió sentarse a descansar viendo televisión. En eso ve a su costado una criatura pequeña, quien se trataría de Dave, uno de los personajes de Minions. Él quedó impresionado al verlo en la vida real. Este joven se encontraba en su academia de natación, practicando como todos los días para sus enfrentamientos contra otros competidores de otros países. Cuando terminó su entrenamiento, se sentó a descansar un momento. En eso hizo su aparición uno de los personajes de los Minions en la vida real. Marcos se encontraba muy a gusto viendo la televisión en la sala de su casa. Cuando de pronto sintió unos movimientos similares a un temblor, rápidamente buscó un refugio seguro para cubrirse. Al salir de la casa, no podía creer lo que veían sus ojos, pues se trataba de uno de los personajes de los Minions en tamaño gigante quien destruía su casa. Una mañana Pamela y su madre se fueron de vacaciones a Disney por el día de su cumpleaños. Al llegar a dicho lugar quedaron sorprendidas al toparse con Jerry, uno de los personajes de los Minions en la vida real. Camila se levantó muy temprano para ir con su mamá al centro comercial. Después de hacer las compras, regresaron rápidamente a su vivienda, donde lograron ver a uno de los Minions en la vida real. Camila se levantó muy temprano para ir con su vivienda. En el siguiente video veremos a este joven quien se encontraba comiendo lo que traía dentro las cajitas felices de los Minions. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Adiós.